¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? Bienvenidos nuevamente a TOC. ¡Qué gusto tenerles aquí, que nos acompañen a través de la pantalla de UTV este día viernes, que vamos a disfrutarlo hasta que se acabe el día, ¿no es cierto? Y tenemos un lindo fin de semana igual para disfrutar y luego el día lunes volvemos con más energías para dar todo lo mejor que tenemos para entregarlo en nuestro lugar de trabajo y darles ese saludo a todos ustedes. Entonces, desearles que tengan un lindo fin de semana y además que se pongan las pilas porque ya mismo vamos a tomar la quinta evaluación. Vamos a realizar la prueba número 5 del nivel número 5, así que estén pendientes para el próximo mes. La primera semana del mes de febrero estaremos evaluando la prueba, el nivel número 5. Y si ustedes no tomaron el nivel 1, 2, 3, el 4, lo pueden de igual manera realizar. Los enlaces van a estar abiertos a través de nuestra página web, de nuestra página oficial de www.utn.edu.es. Bueno, cuando ya sean las fechas les estaré avisando con prontitud a cada uno de sus correos electrónicos para que los puedan revisar. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Este es el día viernes, el último viernes que vamos a realizar este tipo de programas que vamos a dar, las worksheets, ya que desde el día lunes de la próxima semana continuamos con las clases regulares. Vamos a seguir dando clases con la secuencia de los temas que tenemos haciendo, ya que muchos de ustedes nos han solicitado eso para que no nos atracemos tanto en los temas. Así que esperamos que esta clase del día de hoy la disfruten y la aprovechen. Vamos a ver unos dos temas súper interesantes. Vamos a ver algo sobre los pronombres it y el pronombre they y también cómo es esto de los posesivos con el nombre, una comita y una s. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a analizar un poquito eso. Esos son los temas del día de hoy. Pronouns it y el pronombre they. So, pronoun it and they. ¿Cómo se utiliza el it y el they? Vamos a analizar el día de hoy, a ver algunos ejercicios de las hojas de trabajo que están en internet para que ustedes puedan bajarse. Y también el possessive S. Y esa es la primera hojita de trabajo con la cual vamos a trabajar. Miren lo que, así se ve, ¿sí? Tenemos que completar estas hojitas de trabajo, estos ejercicios con un pronombre, con un pronombre. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, antes de ir a los ejercicios vamos a recordar un poquito cómo es esto de los pronombres. Y voy a hacer un ejercicio muy fácil, muy sencillo aquí en el pizarrón. Quiero que me pongan atención. Ok, recuerden que un pronombre es una palabra, tanto en español como en inglés, que reemplaza a algo. Eso es un pronombre. Recuerden que en la escuela nos enseñaban pronombre es la palabra que reemplaza al nombre. Sí, y voy a poner un ejercicio muy fácil, una oración muy sencilla para que ustedes se den cuenta. En esta clase vamos a repasar el it y el they. En estos dos casos, el it y el they también se lo puede utilizar para cosas. Por ejemplo, miren, voy a decir esta oración. Digo, the book. Muy fácil la oración. Miren, dice, the book is on the table. ¿No es cierto? Súper fácil, súper sencilla la oración. Dice, the book is on the table. Dice, el libro está en la mesa. ¿No es cierto? El libro está en la mesa. Muy fácil. ¿Qué pronombre puedo utilizar para reemplazarle al libro? Pero puedo, en lugar de decir, the book, puedo utilizar este pronombre. It. Recuerden que it no quiere decir esto ni eso. Simplemente reemplaza algo. En este caso queda bien decir, the book is on the table o it is on the table. Obviamente este pronombre está haciendo referencia ¿a quién? Al libro. Pero, ¿qué pasa si la oración se hace plural? Si digo, the books, miren aquí le voy a hacer plural y voy a utilizar mi borrador, ¿sí? Y, obviamente, como se hace plural, ¿sí? El verbo también va a cambiar, ¿no es cierto? Vamos a decir, are. Y digo, the books are on the table. Obviamente, en este caso ya no puedo reemplazarle, utilizar este pronombre it porque se refiere a algo singular. ¿Qué tengo que utilizar? Un pronombre en plural. ¿Cuál es el pronombre que puedo utilizar? Es el pronombre they. Lo voy a poner aquí. Puedo decir, the books are on the table, diciendo los libros están en la mesa, o haciendo referencia a los libros, decir, they are on the table. Así que este tipo de ejercicio vamos a hacer con los siguientes problemas. Pongan atención. Y así es más o menos como tenemos que hacer. Ven, hay una oración que está ahí, está una pregunta, y tenemos que responder la pregunta contestando con un pronombre. Ahí ya tenemos el ejemplo, pero miren el primer ejercicio. Lo vamos a realizar. Ok, y ahí está el objeto y vamos a hacer la pregunta. Dice, where is the lamp? Where is the lamp? ¿Dónde está la lámpara? Tengo que utilizar un pronombre para decir que está en la mesa. ¿Cómo digo que está en la mesa? El pronombre sería it. Y con ese it, hago referencia a la lámpara. Digo, it is on the table. So, where is the lamp? ¿Dónde está la lámpara? It is on the table. Recuerden que este pronombre it quiere decir, en este caso, la lámpara. Es decir, la lámpara está en la mesa. Where is the lamp? It is on the table. No quiere decir eso o esto. Quiere decir la lámpara para este ejercicio en particular. Vean el siguiente ejemplo. Es algo parecido. Pero estamos hablando de un teléfono. Miren, la pregunta dice lo siguiente. What is this? What is this? Dice, ¿qué es este objeto? ¿Qué es este objeto? Y para reemplazar el objeto, vamos a utilizar qué pronombre si estamos hablando en singular. Sería el pronombre it. It. Entonces, ¿qué es esto? Dice, what is this? Es un celular, ¿no es cierto? Entonces, decimos, it is a cell phone. What is this? It is a cell phone. Dice, es un celular. En este caso, igual que el ejemplo anterior, el it representa a quién? Al objeto. Dice, el objeto es un celular. What is this? It is a cell phone. Dice, es un celular. Ojo, no dice esto es un celular, ni eso es un celular. Ese it está reemplazando al objeto. Ahora sí vamos con un ejemplo, pero le vamos a hacer plural. Miren, ahí tenemos unos zapatos. Y vamos a preguntar, ¿dónde están los zapatos? ¿Dónde están los zapatos? ¿Dónde están los zapatos? ¿Dónde están los zapatos? Están debajo de la mesa, ¿no es cierto? Y para reemplazar a los zapatos, en lugar de decir the shoes, ¿qué pronombre voy a utilizar? Sería, they, they. Aquí representa este they a los zapatos. Dice, they are under the table. ¿Quedaría así? They are under the table. So, where are the shoes? Where are the shoes? ¿Dónde están los zapatos? They are under the table. Recuerden, aquí no quiere decir ellos. Ellos están debajo de la mesa. No queda bien si le traducimos así, ¿no es cierto? Decir ellos. En este caso, el they está representando aquí a los zapatos. Where are the shoes? The shoes are under the table. O, they are under the table. Muy bien, entonces esperamos que estén aprendiendo, más bien dicho, recordando mucho, ¿sí? Esta era la lección número 19 de las clases que estamos dándoles a conocer a ustedes. Vamos ahora con un ejemplo nuevamente en singular para recordar un poquito más de vocabulario. Y miren, tenemos la pregunta para decir similar a la que una que ya vimos. Dice, what is this? What is this? ¿Cómo digo, es un lápiz? ¿Cómo digo, es un lápiz? Sería, ¿cómo le reemplazo al objeto? El it. Con el it, estoy representando al objeto y digo, it is a pencil. So, what is this? What is this? It is a pencil. Es un lápiz. Y observen que el pronombre it representa en este caso al objeto que está ahí. ¿Cuál es? Es el lápiz. It is a pencil. ¿Ok? Listo. Estamos aprendiendo mucho, recordando cómo utilizar los pronombres en singular y en plural. Vamos ahora con más ejemplos. Pon atención, el siguiente que viene creo que está en plural. Ok, no, está en singular, pero ahora nos vamos a referir a la televisión. Televisión. Where is the TV? Where is the TV? ¿Dónde está la televisión? O, ¿dónde está el televisor, más bien dicho? Where is the TV? ¿Cómo le representamos al objeto, a la televisión? ¿Cómo decimos la televisión está en la pared? Con el pronombre it. It. Y decimos, en la pared. ¿Se acuerdan cómo se dice, se dice en la pared, sobre la pared? On. It is on the wall. So, where is the TV? It is on the wall. Está en la pared. Where is the TV? It is on the wall. Este pronombre it, ¿está reemplazando a quién? A la televisión. Listo, vamos con más ejercicios. Tenemos algunos ejemplos que hacer. Y aquí tenemos nuevamente unos zapatos. Y dice, what are these? What are these? Dice, ¿qué son estos? Estos objetos que tengo aquí, estos dos. ¿Con qué pronombre le voy a reemplazar? Con el pronombre they. What are these? They are shoes. They are some shoes. They are shoes. Dice, son zapatos. ¿Qué son estos de aquí? Son unos zapatos. They are shoes. Observen cómo el they representa al objeto en plural. Dice, estos, estas cosas de aquí son unos zapatos. They are shoes. Vamos con las llaves. Vamos a ver cómo le representamos a las llaves. Y la pregunta dice, where are the keys? Where are the keys? Y keys quiere decir llaves. Where are the keys? ¿Dónde están las llaves? Y no es cierto que están en la mesa. ¿Cómo digo están en la mesa? ¿Cómo represento al objeto de las llaves que están en plural? Porque son algunas con el pronombre they. They are on the table. Where are the keys? Where are the keys? ¿Dónde están las llaves? Están en la mesa. They are on the table. Están sobre la mesa. Observen cómo les representamos a las llaves con el pronombre they. Tenemos tres ejemplos más para completar la hojita de trabajo. Vamos con el siguiente. Ahora, miren, el señor que está sosteniendo ahí una bolsa dice, what is this? What is this? Dice, ¿qué es esto? What is this? ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo representar a ese objeto que está en singular? ¿Cómo digo esto? Eso que está aquí. Ese objeto. Sería con el, what is this? ¿Qué es esto? Es una bolsa, ¿no es cierto? Es un bolso. Entonces, ¿cómo digo que es un bolso? Nos quedaría, it is a shopping bag. What is this? It is a shopping bag. Dice, es una bolsa de compras o un bolso de compras. What is this? It is, it is a shopping bag. Entonces, no se olviden, para representar los objetos en singular, el it, y los objetos en plural, el day. No se olviden, muy, muy importante. Vamos ahora con dos ejercicios más para concluir la hoja número diecinueve. Muy fácil eso. La pregunta dice, where is the ball? Where is the ball? ¿Dónde está la pelota? Dice, where is the ball? ¿Dónde está la pelota? ¿Cómo le represento a la pelota? ¿Cómo digo que está en el sofá? Con el pronombre, it. Porque es un solo objeto, está en singular, entonces digo, el objeto este, la pelota, está en el sofá. Sería, it is on the sofá. Bueno, este no es un sofá, este es un armchair, pero bueno. It is on the sofá. Dice, está en el sofá. Where is the ball? It is on the sofá. Está en el sofá. Y vamos con un último ejemplo, pero ahora lo vamos a ver en plural. Miren lo que nos dice la chica de ahí. Dice, what are these? What are these? Dice, ¿qué son estos? Estos objetos que les tengo aquí en mi mano. Dice, what are these? ¿Cómo les represento a los libros? ¿Cómo les represento a esos objetos que están? Miren, son muchos. Sería el pronombre, they. They, they, they. What are these? They are books. They are books. Son libros. What are these? They are books. Son unos libros. ¿Listo? Entonces, muy resumido, muy fácil la clase del día de hoy, ¿no es cierto? Para los objetos en singular utilizamos it y para los objetos en plural utilizamos they. Ahora, en la siguiente hojita pongan atención a lo que vamos a ver. Esta es la lección número veinte. Lesson twenty. ¿Y de qué se trata? Le vamos a ampliar un poquito más para que ustedes puedan ver. Miren, dice, lesson twenty. Possessive S. Dice, possessive S. El posesivo con la comita y esa letra S. Y vamos a irnos al pizarrón para explicarles muy rapidito en qué consiste esto. Miren, cuando, para hacerles de acuerdo de cómo funciona esto de los posesivos con la letra S. ¿Qué quiere decir esa S? En nuestro español le equivale a decir de. Por ejemplo, si yo digo la casa de Pepito, ¿sí? Tengo que hacerlo de una forma. Muy fácil. En el primer cuadrito que está aquí, vamos a suponer que tengo este cuadrito. Aquí voy a poner el nombre, ¿ok? Voy a poner name. Aquí pongo el nombre de la persona. Luego aquí pongo una comita con una S. Que, bueno, esta coma se le llama como apóstrofe, apostrophe. Y luego de la comita con la S, aquí vamos a poner el objeto que es the object. Entonces, aquí va el nombre, aquí va esta coma con la S y aquí va el objeto. Como les decía hace un momento, digo aquí Pepito. Le pongo la S, Pepitos. Y aquí pongo el objeto, House. ¿Y qué dice ahí? Miren, para si le queremos traducir, ahí diría la casa, esta coma con la S, vendría a ser como decir de la casa de Pepito. Estamos hablando de esa posesión, decir la casa de esta persona, Pepito's House. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios parecidos a este. Pongan atención. Ok, ahí por ejemplo, miren, tengo un automóvil y tengo el nombre Peter. ¿Cómo armo eso para decir el carro de Peter? O el carro de Pedro sería la traducción, ¿no es cierto? Pues vamos a hacerlo muy fácil, ¿recuerdan? Primero va el nombre, ¿no es cierto? Entonces ponemos ahí Peter. Luego, ¿qué venía? ¿Se acuerdan? Viene la comita con la S. Dice Peter's, Peter's. Y luego pongo el objeto, Peter's car. ¿Qué dice el ejemplo? Dice el automóvil de Pedro o el carro de Pedro. Peter's house. Peter's house. La casa, el carro de Pedro. Vamos con el siguiente. Ok, ahí tenemos bolsos o bolsas. Y Jessica, ¿cómo digo los bolsos o las bolsas de Jessica? Muy fácil, ¿no es cierto? Pongo primero el nombre, Jessica. La comita, Jessica's. Y luego el objeto, Jessica's bags. Dice las bolsas de Jessica o los bolsos de Jessica. Jessica's bags. Miren qué fácil. Vamos con el siguiente. Ese está más facilito. Ahora tenemos el computador del profesor. ¿Cómo digo el computador del profesor? Muy fácil, entonces primero le pongo a la persona, ¿no es cierto? Entonces pongo ahí, the teacher. Luego pongo en la coma y la letra S. The teacher's. The teacher's. Y luego el objeto. The teacher's computer. El computador del profesor. Miren, así se dice el computador del profesor. The teacher's computer. The teacher's computer. El computador del profesor. Ahora vamos a ir con unos ejercicios, ¿sí? En los cuales tenemos que poner estas palabras en orden e incluir el apóstrofe y la S para indicar posesión. Por ejemplo, ¿cómo digo ella es la mamá de Carlos? Este ya se puso un poquito más difícil, ¿no es cierto? Bueno, empecemos con el pronombre diciendo ella es. Entonces pondríamos diciendo she. Luego ponemos el verbo is, ¿no es cierto? She is. Dice ella es. Ahora sí viene la parte interesante. Dice la mamá de Carlos. ¿Se acuerdan? Tengo que poner primero el nombre. Sería she is. Carlos. La comita. Ahí miren, está señalada la comita. Y luego, mother. Pero me dicen, teacher, ¿por qué no le aumento otra S ahí? ¿Por qué no digo Carlos otra vez la letra S y el objeto? Miren, resulta que en inglés cuando un nombre termina en S, ¿sí? No se le vuelve a añadir la letra S. Sí lo pueden hacer, pero no es tan común hacerlo. Así que si el nombre termina en S, no deben añadir otra letra S al ejemplo. Como vemos ahí. She is Carlos' mother. Pero miren el siguiente. Ok, en este caso no termina en S el nombre, ¿no es cierto? Dice Mary. ¿Cómo digo son los zapatos de Mary? Entonces iniciamos con el pronombre y ponemos they. Luego el verbo are. They are. Ahora sí vamos a decir los zapatos de Mary. Que ponemos primero el nombre, ¿no es cierto? They are. Mary, luego viene la coma o la apóstrofe con la letra S. Mary's. Y el objeto. Mary's shoes. They are Mary's shoes. Dice, son los zapatos de Mary. They are Mary's shoes. Muy bien. Súper fácil, ¿no es cierto? Tenemos que simplemente poner el nombre y luego el objeto. Vamos con más. Ok. Y este está un poquito más. Bueno, no es tan difícil. Ahí tenemos que formar la oración y decir que esta, esa es la cartera del profesor. O la maleta o el bolso del profesor. Entonces vamos a ir armando. Primero tendríamos que poner eso es o esa es, ¿no es cierto? Iniciamos con that. ¿Qué quiere decir that? Ese o esa. That. Luego ponemos el verbo que quiere decir that is. That is. Ahora sí, ¿cómo digo el bolso del profesor? Sería that is the teacher. Recuerden, primero va la persona. The teacher. Pongo la coma y la S o la apóstrofe, que el nombre correcto es apóstrofe. La apóstrofe y la S. The teacher's. Y luego el objeto. The teacher's bag. So, that is the teacher's bag. Dice, esa es la maleta del profesor o el bolso del profesor. That is the teacher's bag. Esto está súper fácil, ¿no es cierto? Solo para hablar de posesiones pongo el nombre, pongo la comita, pongo la letra S y se acabó. Muy fácil, ¿no es cierto? Entonces vamos con más ejercicios. ¿Qué les parece? Bueno, aquí como que ya no hay objetos. Aquí solo tenemos personas. Vamos a ver cómo le armamos esta oración. Queremos decir que ellos son los padres de John. Eso queremos decir. Ellos son los padres de John. Entonces, ¿cómo digo ellos o ellas? Sería con, empezamos el pronombre, they. They. Ellos. ¿Cómo digo? Ellos son. Ahora entonces tengo que poner el verbo are. They are. Hasta ahí tenemos ya la mitad de la oración. Dice ellos son. Ahora, ¿cómo digo los padres o los papás de John? ¿Qué pongo primero? ¿Se acuerdan? Pongo el nombre. They are John. Y como el nombre no termina en S, solo le añado la coma y la S. They are John's parents. Y le concluyo con la oración, miren, con el sustantivo parents. They are John's parents. Dice, ellos son los padres de John. They are John's parents. Vamos con otro ejercicio. Dice, este es el lápiz de Isaac. Eso es lo que queremos decir. Este es el lápiz de Isaac. ¿Cómo digo eso en inglés? Vamos a ver. Vamos a formar la oración. Quedaría así. This. This. Luego tenemos que poner el verbo. This is. This is. ¿Cómo digo el lápiz de Isaac? This is Isaac's. Isaac. Como no termina en S, le pongo la comita y la S. This is Isaac's pencil. This is Isaac's pencil. Este es el lápiz de Isaac. Dice, this is Isaac's pencil. Bueno, y antes de despedir el programa, porque ya terminamos los ejercicios, quiero indicarles cómo es esto de cuando los nombres terminan en la letra S. Acompáñenme un ratito al pizarrón. Como ustedes pueden ver aquí, en este ejercicio de aquí, ¿sí? El nombre termina en O. Dice, pepitos. Pero, ¿qué tal si es que quiero decir la casa de Andrés? Miren, voy a poner aquí. Ok, miren, Andrés, ¿sí? Como termina en S, si ustedes ven S, miren, no es tan común hacer esto. Decir Andrés House. Cuando el nombre termina en S, simplemente le obviamos este de aquí y le dejamos así. Andrés House, la casa de Andrés. Esto solo sucede cuando los nombres terminan en S. Ok, así que es súper fácil, ¿no es cierto? Esperamos que les haya gustado la clase del día de hoy. ¿Dónde pueden encontrar esta lección? Y todas las demás pueden encontrarnos en nuestras redes sociales en Facebook. ¿Cómo? Como Talk UTV en Facebook. Talk UTV en Facebook. Y también en YouTube como UTV Online. UTV en línea. En estas direcciones ustedes pueden bajarse estas hojas de trabajo en las cuales estamos trabajando. Para que ustedes puedan reforzar un poquito más lo que estamos aprendiendo. Bueno, esperamos que les haya gustado la clase del día de hoy. Hemos reforzado estos conocimientos que a veces se nos van, ¿no es cierto? Pero igual es muy necesario que los volvamos a ver. Esperamos verles la siguiente clase con más Talk. No se olviden que seguimos con la secuencia de las lecciones. Les espero el día lunes aquí en la pantalla de UTV. Bye, bye. Have a great afternoon. And I will see you next week. Bye, bye. This is your celebration. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A celebration.